Hola amigos voltaicos, nos ha costado siglos comprender que el sol no se mueve, que está quieto aunque parezca girar. Y ahora, en pleno siglo XXI, volvemos a dar marcha atrás. El sol también se mueve. ¿Cómo es posible? Hoy nos vamos a asomar al movimiento en el cosmos. Agárrate, que empezamos. ¿Qué es exactamente el movimiento? Ya sé que parece una pregunta fácil, pero es una de las grandes cuestiones de la ciencia actual y nadie sabe bien cómo responderla. Y es que, como bien dijo Albert Einstein, el movimiento es relativo. Este fue uno de los grandes quebraderos de cabeza en el siglo pasado. Imagina a los mejores científicos de finales del siglo XIX tratando de encontrar un sistema fijo que no se mueva, una referencia, un ancla, algo con lo que comparar. Tras mucho esfuerzo llegó la ansiada respuesta, el éter decimonónico, una sustancia que no solamente soportaba las ondas de luz, sino que también servía como referencia universal a todo movimiento. Ahora, definir movimiento era muy fácil, el cambio de posición respecto al éter. ¡Ay! ¡Qué sencillo era todo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué falso! En 1887, los físicos Michelson y Morley demostraron que esta referencia universal no existía. Y con ello, volvemos a la casilla de salida. ¿Qué es exactamente el movimiento? Imagina que estás en mitad del universo, en el espacio vacío, ahí quieto, parado, contemplando las estrellas. Y de repente, pasa un tío a tu lado a toda leche. Tú no solo percibirás como el otro viajero del espacio va a toda pastilla, sino que también verás los efectos del movimiento en él. Su tiempo se acorta, él se hace más estrecho, pesa más. Pero si más adelante, alguien le pregunta al viajero por nuestro encuentro, dirá lo mismo. Para él, él estaba quieto en medio de la nada, tan tranquilo y reposado. Y entonces, sin avisar, pasó un tío a toda leche. Tú, a su lado. Y habrá notado todos los efectos del movimiento. Que mi reloj va más lento, que soy más estrecho, que peso más. ¿No es paradójico? ¿Una misma situación vista por dos personas distintas, con efectos tan contrarios? Y ambos se pueden verificar. Para él, mi tiempo pasa más lento, es decir, envejezco menos. Y para mí, es él quien ha envejecido menos. ¿Cómo puede ser? Pues sí, resulta paradójico y extraño. Pero el universo tiene una forma de evitar que todo esto se vaya al garrete, evitando que podamos comparar nuestras medidas. En realidad, hay dos formas de hacerlo. O bien, uno de los dos marcha atrás y se reencuentra con el otro, con lo cual ya estaría cambiando su movimiento y, por lo tanto, alterando la comparación. O bien, se envía una señal, lo cual introduce un retraso, que de nuevo afecta la comparación. Así que, dos personas a la vez pueden pensar de forma contradictoria y tener ambos la razón. Cosas de la relatividad. Con esta visión relativa del movimiento, imaginemos cómo nos movemos nosotros por el cosmos, siempre relativo a otro algo. Siéntate que esto marea. En primer lugar, aunque estemos quietos con el culo pegado a una silla en la Tierra, estamos moviéndonos a toda pastilla. Piensa, la Tierra gira sobre sí misma dando una vuelta cada 24 horas. Es decir, si estás en el Ecuador, recorres unos 40.000 kilómetros en 24 horas. O lo que es lo mismo, a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Eso por el movimiento de rotación. Pero recordemos que la Tierra también gira alrededor del Sol. Tarda un año en recorrer esos 1.000 millones de kilómetros de su órbita. Por lo que habría que sumarle otros 100.000 kilómetros por hora en promedio, por traslación. ¿Me sigues, no? Y eso sería todo si el Sol estuviera quieto. Pero como viste en la introducción, no es el caso. El Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia. Estamos en una galaxia conocida como Vía Láctea de unos 100.000 años luz de diámetro. Así, nos encontramos en uno de sus brazos espirales, el brazo de Orión, orbitando alrededor de un centro poblado por millones de estrellas, a unos 25.000 años luz. Teniendo en cuenta que el Sol tarda unos 250 millones de años en dar una vuelta completa, tenemos una estimación del movimiento del Sol alrededor del centro galáctico. 250 kilómetros por segundo u otros 900.000 kilómetros por hora. Pero encima, nuestra galaxia tampoco está quieta respecto a otras galaxias. Al parecer, todos nosotros, nuestro sistema y su entorno, vamos directos a algo que los astrónomos llaman el gran atractor, a una velocidad de un millón y medio de kilómetros por hora. Así que basta ya de imaginar el Sistema Solar como un puñado de planetas moviéndose de forma monótona alrededor del Sol. Desterremos el movimiento del círculo perfecto de los griegos y empecemos a imaginar que en realidad estamos navegando por el cosmos en un velero a toda mecha y no en un movimiento circular, sino helicoidal. De hecho, puedes hacerte una idea de cómo es, gracias a este famoso GIF que circuló por todas partes. Aunque no nos adelantemos. Este GIF se hizo súper popular en su momento, aunque es realmente bastante falaz. Solo acierta en su idea general. Más que imaginar a los planetas persiguiendo al Sol en esa especie de vórtice, hay que imaginarlos moviéndose solidariamente con este, en un plano de unos 60 grados con respecto al plano galáctico. Recordando que nunca vuelves a estar en el mismo sitio. En cada vuelta hemos avanzado un poco más. Pues eso, toca seguir disfrutando de un maravilloso paseo en este barco llamado Tierra. ¡Hasta el próximo vídeo!